En otras noticias, la Secretaría de Movilidad de Cali inició los operativos de control para dar cumplimiento con el decreto firmado el pasado 13 de abril, donde se prohíbe la circulación de vehículos de carga que tenga como destino la capital del Valle, esto con el objetivo de mitigar el impacto de las obras para la ampliación de la vía Cali-Jamundi. Estos operativos de control también tienen como propósito garantizar la seguridad vial de los conductores y aplacar las futuras congestiones que se puedan generar con la ampliación de la vía Cali-Jamundi, que comenzará a mediados de junio. Según el decreto firmado por la Secretaría de Movilidad, los camiones y tractocamiones de trenes o más ejes que no tienen como destino final Cali deben transitar por las vías de Palmira, Candelaria, Puerto Tejada, Villarrica, absteniéndose de pasar hasta Nueva Orden por la capital del Valle. Por otro lado, los vehículos de este tipo que estén de paso por Cali con destino de carga y descarga en la ciudad tienen habilitados los corredores por las calles 25, 34 y 70, además del corredor de la Carrera Quinta, la Avenida Quinta Norte y la Carrera Octava Norte. Por su parte, el secretario de Movilidad, Juan Carlos Orobio, manifestó que los camiones o tractomulas que incumplan este decreto serán sancionados. Aquellos vehículos que sean sorprendidos circulando y su manifesto de carga no exprese que su destino era Cali, serán sancionados con 15 salarios mínimos diarios, alrededor de 390 mil pesos y su vehículo podrá ser inmovilizado. Orobio también hizo un llamado y dio un mensaje al gremio de camioneros para que estén atentos a esta nueva norma e identifiquen las rutas y así ajustarse a las nuevas vías de acceso. El mensaje tanto al gremio de los transportadores como a los generadores de carga a que desde sus áreas de logística ajustemos los recorridos para que cuando no tengamos que pasar por Cali, dado que nuestro destino no es la ciudad o no tienen que cargar, tracen sus recorridos haciendo uso de la vía por Candelaria, Puerto Tejada, Villarrica y de esta manera no ingresar a la ciudad de Cali. Yo creo que todos tenemos que aportar a la movilidad, a la seguridad vial y de esta manera se está haciendo un gran aporte. El gremio de camioneros ya está adelantando la gestión para la instalación de señales informativas que advertirán sobre la medida que rige en la capital del Valle del Cauca. ¡Gracias!